¡Buenos días niños! ¿Cómo están el día de hoy? Jueves 30 de julio del 2020 Así que el día de hoy nos toca el área de arte El nuevo tema está muy interesante, muy bonito ¿Saben por qué? Porque vamos a entender nuestra imaginación Nuestra creatividad ¿Solo qué tenemos que usar? Usando nuestras manitos y nuestros piecitos Y para ello vamos a escuchar la siguiente explicación De cómo vamos a ver esta y qué vamos a necesitar Manos creativas Dibuja animales con tus manos La pintura de dedos es el material perfecto Para desatar la creatividad de los más pequeños Lavable, segura y con la consistencia justa Para que los niños experimenten con el color Usando sus propias manos Cabecitas en acción Manos creativas ¿Qué materiales utilizaremos? Utilizaremos colores Lápiz de blog de dibujo Y plumones finos Ejemplo Paso 1 Coloca tu mano sobre un pedazo de papel Blanco Y dibuja una línea alrededor de tu mano Con un lápiz o plumón negro 2 Dibuja unos ojos y una boca En la forma de la mano Para hacer pequeños personajes ¿Qué animales puedes hacer? ¿Un pez? Paso 3 Decora tus peces con colores brillantes y accesorios ¿Es un pez feliz o triste? Paso 4 Repetí el proceso Otra vez Para ver ¿Qué otros animales se pueden crear De forma de la mano? ¿Un pollo? ¿Un dinosaurio? ¿Qué más? ¿Qué tal si dibujas alrededor de tu pie? ¿Qué animales puedes hacer a partir de esto? Deja volar tu imaginación Manos creativas Manos a la obra Si se puede chicos Un consejo Mantener la distancia de contacto Por lo menos un metro de distancia Cuando salgas de casa Recuerda que debes mantener Una distancia mínima de contacto De un metro a un metro y medio Sobre todo usando las mascarillas Muy bien chicos Así ya hemos visto Entonces lo que nos tenemos que hacer En estos momentos Es ponernos a Ejercutar lo que hemos Aprendido el día de hoy Qué materiales Y cómo lo vamos a realizar Sobre todo nuestra imaginación Y creatividad Yo sé que tú lo vas a lograr Tú puedes Te lo vas a lograr